¿Cómo va eso? Es viernes. Bueno, ya llegará el lunes, es viernes. Es viernes y vamos a notar que las temperaturas bajan de forma generalizada, quizá menos en el Valle del Guadalquivir, singularmente la ciudad de Sevilla, que este fin de semana tiene para dar y regalar la carrera nocturna, la Bienal de Flamenco, la Feria de San Miguel, la Maestranza, la Velá del Arenal, alguna que otra procesión, vamos, el que no quiera entretenerse, el que no quiera entretenerse, que no venga. Hoy vuelve a merecer una reflexión, uno de los grandes asuntos que está en la calle, es una de las inquietudes seguramente cotidianas de la gente, y es la vivienda, como le contaba a las siete de la mañana, que es ese concepto tan curioso, es un derecho recogido en la Constitución, pero es uno de esos derechos que más que nada está ahí como un guiño el Estado social de derecho. Si usted ahora a esta hora se está preparando para salir de casa y buscar una vivienda, ánimo porque tiene por delante una de las tareas más complicadas y difíciles que pueda haber en España. Hace poco el Banco de España publicó un informe en el que calculaba que en España existe un déficit, es decir, hacen falta 600.000 viviendas. Aproximadamente se construyen 90.000 al año, pero la demanda es de 275.000. Y eso, claro, se nota en los precios para comprar una casa, porque las dificultades para hacerlo, a pesar de que están bajando ya las hipotecas, pero se nota sobre todo en los precios del alquiler, que llevan años encadenando subidas, la última del 9% anual. Y no es solo ya el dinero. Si usted quiere alquilar un piso, probablemente no solo se va a encontrar un precio muy elevado, en algunas ciudades significativamente más que en otras. Es que además va a tener que aportar casi tantas garantías como si fuera a pedir una hipoteca al banco por 30 años, aproximadamente, más o menos lo mismo. El parque de viviendas en alquiler ha caído en los últimos años un 30%. Es decir, ha desaparecido una de cada tres viviendas que había para alquilar. Claro, y eso, lógicamente, se nota en el precio. Y no solamente eso pasa, ya lo digo, en Madrid o Barcelona, en Valencia, en Málaga. El colapso del mercado está tensionando los precios en las zonas de influencia. Por ejemplo, en Guadalajara los alquileres han subido el último año un 34%. Sánchez lleva gobernando casi siete años y la verdad que ya no puede echarle la culpa ni a la extrema derecha, ni a los gobiernos anteriores, ni al fascismo internacional, ni a la máquina del fango, ni... No, 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 no. Este desbarajuste tan profundamente antisocial, tan poco progresista, en exclusivas, cosa suya, cosa de él. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? Miren, primero porque había un déficit objetivo de vivienda, que es la ley del mercado. Si hay menos oferta, suben los precios. Pero en vez de intentar arreglar el problema según las leyes del mercado, es decir, aumentando la oferta de vivienda, este cúmulo de torpes sectarios y dogmáticos que pululan en el gobierno, ha hecho justo lo contrario. Se ha dedicado a poner regulaciones, limitaciones, obligaciones, para los arrendadores, para los que tienen la vivienda, que la ponen en alquiler, de tal manera que la gente ha dejado de poner los pisos en alquiler. Es el gobierno que le ha dado la puntilla a un mercado que estaba, por otra parte, muy tensionado. La última ocurrencia, como saben, ha sido una ley de vivienda que impone un tope al precio de los alquileres. La idea es extender al resto de España el desastre de la situación que dejó la inútil, esta incalificable tipa llamada Ada Colau, en Barcelona. Fue la pionera en aplicar esa medida. No hay un solo lugar en el mundo donde poner un tope al precio de los alquileres haya servido para mejorar el funcionamiento del mercado. Es que no lo hay. Las comunidades autónomas del Partido Popular se han acogido a su derecho de no aplicar la ley. Pero el gobierno quiere imponer esa medida que ahora solo aplica a Cataluña. Y así les va. Y se la quiere aplicar a todas las comunidades autónomas. Ayer, la olvidada ministra de Vivienda, Miss Puerto Llano, amenazó a las comunidades insumisas con recortarles fondos si no aplican la chapucera ley. O sea, si Cataluña y sobre todo Barcelona es la comunidad con el mercado de vivienda más caro y más antisocial, pues el plan del gobierno es exportar ese desastre al resto de España para que Cataluña no se sienta discriminada. que no es lo primero ni lo último que harán en ese sentido. Es como lo de los impuestos. Cataluña es la comunidad con una fiscalidad más salvaje. En vez de decirle a la generalidad deje usted de expoliar a sus ciudadanos con impuestos los más altos de España, no, no, el gobierno lo que hace es decirle al resto de comunidades autónomas oye, explota a tus contribuyentes como lo están haciendo en Cataluña. Porque esa es una de las poquitas perlas de información que ayer obtuvimos de la comparecencia de Vittelchus Montero en el Congreso. O sea, ayer María Jesús Montero comparecía para explicar el concierto económico pactado con Esquerra y que sigue siendo un misterio porque el gobierno no lo explica. dedicó cinco minutos a eso de las dos horas y pico de intervención y de las cuatro de la duración de la sesión. Esto recurre a su táctica favorita catarata de insultos al PP que es el burladero constante y antidemocrático. Cualquier petición de responsabilidad al gobierno rápidamente una causa contra la oposición porque es la costumbre. Lo que no era tan acostumbrado era ver cómo Esquerra y Junts se tiraban los trastos a la cabeza sin pudor, sin recato. Es una guerra abierta en el independentismo catalán que es lo que al menos le conviene a Sánchez que necesita a los dos. Pero entre toda la catarata de insultos que le dedicó al PP a Montero se le escaparon dos perlas. Una, cuando usó por fin la palabra concierto fiscal, la usó después de dos meses diciendo que eso no era un concierto, qué concierto, el mismo que decía que era imposible hacía tres o cuatro meses y luego dejó caer la medida para establecer la solidaridad de Cataluña con el resto de las comunidades autónomas. Y ese es el concepto de esfuerzo fiscal. Es decir, Cataluña que va a recaudar todo el dinero que allí se tributa y se lo va a quedar, será solidaria pero sola con aquellas comunidades que cobren los mismos impuestos que se cobran en Cataluña. si otra comunidad en el ejercicio de su autonomía baja los impuestos, no podrá reclamar una financiación igualitaria. O sea, que da igual lo que usted vote en Castilla-La Mancha o en Andalucía porque le van a aplicar los impuestos de Cataluña sí o sí. Todo eso por la gracia del gobierno de Pedro Sánchez y lo que le debe a todos estos. Y mañana, por cierto, se cumplen dos meses de las elecciones de Venezuela que ganó por goleada la oposición, ya lo saben. Ayer, Núñez Fijó participó en un acto público de apoyo a María Corina Machado y Naciones Unidas ha firmado esta noche un acuerdo entre más de 30 países, España está entre ellos, que reconoce la victoria de González Urrutia. Ni Lula ni Petro quieren reconocer a Maduro. Boric está teniendo un comportamiento ejemplar el chileno. El uruguayo o la calle han denunciado todos con valentía la situación en Venezuela. ¿Qué ocasión ha perdido Sánchez para hacer en este caso lo que es lo que le gusta tanto presumir de estar al lado de la corriente de la historia? Boric lo ha hecho. A Sánchez le pilló esto buscando la foto con Anne Hathaway. Luego se le hizo con Armando Bar. Que, por cierto, estaría feliz de Doña allí a ver si entre tanto progre encontraba alguno que financiara su cátedra con alguna idea o patrocinara el máster de transformación social competitiva de Doña. ¿Qué menos?